Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les habla Alfonso Morales y estuvimos acá presentes en la cancha del estadio del Deportivo Cali para presenciar al final lo que fueron tres puntos para el equipo verde y blanco que le permiten llegar a ocho y ser transitoriamente segundo en la liga Bet Lady Mayor por detrás del Deportivo Pasto. Llegaban con algún comportamiento similar, la diferencia es que América de Cali tenía dos victorias, un empate y Deportivo Cali dos empates y una victoria, lo que le permite seguir sin perder en esta liga y América recibir la primera derrota en esta liga. El primer clásico oficial para el profesor Alfredo Arias, el uruguayo, y el primer clásico después del título número 14 de América de Cali. Manchado lastimosamente por la muerte de un hincha del América de Cali tres horas antes del inicio del clásico y lo que rechazamos totalmente las personas que estamos alrededor del fútbol profesional colombiano y lo que no nos ha permitido vivir en paz los clásicos en el Valle del Cauca. Vamos a la pelota, al fútbol, los primeros 45 minutos, minuto tres, se va adelante el Deportivo Cali con una pena máxima cobrada por Agustín Palavecino. Le pesa, como es normal, de planteo inicial al América de Cali recibir un gol tempranero, pero me parece que reacciona bien. Después del minuto diez, me parece que América obliga al Deportivo Cali a jugar a transiciones rápidas y América le coge la posición a la pelota y con juego interior, más de Carrascal que de Sierra, permite que con rotaciones de Adrián Ramos, de Rangel, de Duván Vergara, tuviera algunas aproximaciones al arco de David González. Me parece que el Deportivo Cali también tuvo algo de buenos pasajes en los primeros 45 minutos, buena salida de Juan Daniel Roa, de Harold Gómez, pero me parece que le sigue faltando alguien de peso en el frente de ataque, el punto más flaco del Deportivo Cali hoy me parece que es el delantero Arrieta. Termina mejor la primera etapa América de Cali y así comienza la segunda etapa, tal punto que en el minuto trece el jugador Duván Vergara con un golazo lo empata y pudo haber seguido de largo. Juan David Pérez ingresó en lugar de Sierra, arriesgó Guimaraes, pero ya con las dos rojas de Michael Rangel y de Carlos Sierra me parece que hasta ahí le llegó el clásico a la América de Cali, que lo intentó alargar y cerrar el partido, pero fue imposible con la superioridad numérica del Deportivo Cali. Ya en el tiempo de adición, Liz Arasso le da los tres puntos al Deportivo Cali y le dan la primera derrota a la América de Cali. Me parece que con emociones salió este clásico de 290, con su gente, casi 20.000 personas acá en el estadio del Deportivo Cali. La próxima fecha, cruce de equipos vallecaucanos con los paisas, Deportivo Cali Guay visita al Atlético Nacional y América recibe al Deportivo Independiente Medellín. Buenas noches.